En el despeñadero del rio Chuelo suena la corriente Ese hermoso paisaje en que las aves ven el sol naciente Y se baña todas las mañanas la ninfa morena Y entre los matorrales vegetales ahuyenta su pena Que linda se ve, se ve la ninfa morena Dicen que la vieron en la playa llorando su pena Que linda se ve, se ve la ninfa morena Dicen que la vieron en la playa llorando su pena La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla Esa luna bonita, morenín, morenita Esa luna chiquita, chiquitín, chiquitica Lunita Barranquilla, yo conozco tus secretos Tú te miras por las noches Con arriba Magdalena Yo te he visto bailar en la arena Una noche de cubir palmera San bonita la luna de Diosa Como es la moza Barranquilla Ay, dey, 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 dey Ponero la luna de Barranquilla, yo conozco tus secretos Eh, 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 eh Brillo y mar Tierra de mi corazón Tierra que me vio nacer y ahora yo te canto esta linda canción Barranquilla linda, barranquilla mía No tengo más que ofrecerte esta linda melodía Barranquilla linda, gracias a mi padre Alciacota Barranquilla mía, barranquilla doscientos años de curro Barranquilla me voy Ay, yo soy Alfredo y vengo a cantar Barranquilla me voy Dicendro, meten tu carnaval Barranquilla me voy Ay, yo soy Juan Piña y quiero llorar de alegría Ay, yo soy Gutiérrez te va a cantar Yeah, yeah Música No hay guerra más linda No hay guerra más noble No hay guerra más linda No hay guerra más noble De esta costa hermosa como la arenosa De esta costa hermosa como la arenosa Barranquillero Recortando a yo arroyo Barranquillero Para estercita forero Barranquillero Por el Junior yo me muero Barranquillero Me siento, barranquillero Barranquillero Aquí está la música de Copapa y su carnaval ¡Ada!